Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, les voy a contar qué fue lo que ocurrió. Hace unos días se comunica conmigo un seguidor del canal y me comenta que en el canal de YouTube Ara 202, que aclaro que yo habitualmente lo sigo y lo veo, hay algunos canales argentinos que yo sigo que son sobre datos generales de cosas militares. Uno es Ara 202 y el otro es Pansel Argentino. Y también sigo el canal español Trufao, sobre noticias militares básicamente, para mantenerse uno más o menos actualizado. Bueno, lo que usted me comenta es que este canal Ara 202 había hecho un video sobre el fusil FAMCA. Ustedes saben que yo soy muy crítico del fusil FAMCA. He hecho muchos videos sobre el fusil FAMCA, los pueden buscar en este canal, en la lista de videos. Y el principal problema que tiene el fusil FAMCA, el modelo carabina con cañón de 16 pulgadas, es que tiene el PEC, el punto de estricta combustión, en el límite o afuera del cañón. Lo cual es gravísimo y lo he explicado desde el punto de vista balística, de la balística interior. Lo he explicado, he dado detalles y lo aclaré en infinidad de oportunidades. Es muy importante este video porque es un video técnico. Este es un video de los que hacen al canal Armas Ingenitarias, que es un canal de balística, por eso es el canal de balística de la República Argentina. Y voy a ser el único canal de balística que hay, porque después nadie habla de balística. Bueno, acá tengo un cañón de fusil FAL para volver a explicar nuevamente, y este video se lo dedicamos al canal Ara 202. ¿Qué es lo que motiva que yo haga esto? Bueno, me comentan que en uno de los comentarios, uno de los que había visto el video, le dice, pero el problema que tiene el fusil con el canón de 16 pulgadas es que tiene el punto de estricta combustión que cae afuera. Entonces, el que hace Ara 202 le dice, le contesta, que a mí me parece que es una verdadera falta de respeto lo que hizo, le dice, es un error de principiante, refiriéndose a mí, le dice, porque modificando los grines o cambiando los grines, no aclara de qué grines se trata, eso se arregla, muchacho. No, yo no soy un principiante en la balística, no te voy a decir que soy el diseñador de los cañones de 16 pulgadas de la EWA, pero me parece que llamarme principiante es una pequeña falta de respeto. Aparte, yo entiendo que a usted le guste el FAMCA, me parece perfecto, está en todo su derecho que le encante, pero lo que no podemos hacer es falsear datos de la física. La física no es subjetiva, no depende de los gustos, a mí me puede gustar o no gustar una locomotora diésel, pero esa locomotora de tanto peso a tanto velocidad tiene determinada energía cinética, y eso no va de la mano de mi gusto, va de la mano de que la energía cinética es una cuestión física, y es así, se comprende lo que yo quiero decir. Esto no es una cuestión de gustos, es una cuestión de hechos, de hechos de la física, es una cuestión fáctica. Bueno, vamos a explicarlo con un cañón de FAL, de fusil FN FAL, seccionado, que ven que tienen unas rayitas hechas acá con tiza, esto que está acá es el agujerito de la toma de gas del fusil, vamos a explicar esto que ven acá cromado, es la recámara cromada del fusil. Vamos a explicarlo nuevamente, para que comprenda, primero que no aclaré ni de qué grain se trata. Para el calibre 7,62x51 nato, que es un calibre que a diferencia del 308 Winchester, que puede tener cualquier peso de punta, cualquier velocidad inicial, el 7,62x51 nato tiene que cumplir especificaciones nato, que detallan específicamente tipo y peso de punta, es una punta de tipo Spitzer, o sea, en punta, es encamisada de tipo Full Metal Jacket, 146 grande peso, tiene que tener una energía, una presión máxima de trabajo, y una velocidad inicial estipulada. No es que yo pueda hacer cualquier cosa y modificar grains, por lo menos no en el 7,62x51 nato. Ahora, si él quiere fabricar, diseñar otra cartuchería para el FAMCA, entonces su principal argumento, que es que unifica cartuchería, ya quedaría absolutamente fuera de sentido, porque él dice que la gran ventaja del FAMCA es que unifica cartuchería con el FAP, con la MAC, qué sé yo qué, pero si hay que hacer un cartucho específico para el FAMCA, ya no se unificaría la cartuchería. Vamos a explicar, ¿qué es el PEC? Punto de estricta combustión. En la balística interior, cuando se produce el disparo, la bala comienza a avanzar por el tubo cañón, y se dan dos puntos específicos, el punto, la parte de la combustión y la parte de expansión. La parte de combustión es cuando se termina de combustionar la pólvora y después sigue la parte de expansión, que es cuando sigue empujando por la presión remanente, pero las granos de la pólvora ya están combustionados. El punto de estricta combustión para un 7 de 62 por 51 nato se encuentra entre las 16 y las 18 pulgadas. Entre las 16 y las 18 pulgadas. Está acá. ¿Por qué está acá? Bueno, porque nos da que está por acá. Dice, bueno, pero ¿por qué puede ser que está acá o acá? Bueno, porque hay algunas cosas que lo adelantan o lo atrasan, que es lo que este señor no entendió bien y dijo que entonces se lo puede atrasar cambiando los granos. Miren acá, esta es la recámara. Si, por ejemplo, yo le agrego un gran frivor, acuérdense, es el vuelo libre, que ya lo expliqué en videos anteriores, tiro el punto de estricta combustión hacia atrás. O sea, lo acerco hacia las 16 pulgadas. Pero no es que lo bajo a 12 o a 14, lo acerco a las 16. Si le pongo un muy poquito frivor, como es el caso de Fusifal, que tiene muy poco frivor, lo llevo hacia las 18 pulgadas, hacia por acá. Por ejemplo, las pólvoras rápidas traen hacia atrás el frivor. Obviamente, tampoco puedo poner una pólvora demasiado rápida porque tendría una pérdida de velocidad inicial catastrófica porque se combustionaría demasiado rápido. Y las pólvoras lentas tiran hacia adelante el punto de estricta combustión. Lo mismo puedo jugar un poquito con el peso de punta. Ahora, con estas cositas que yo puedo jugar, primero que con el 7 de 62 por 51 nato no puedo jugar a nada porque ya es un calibre que tiene la norma OTAN o nato y está establecido. No es que yo hago lo que quiero. Pero así todo, si vamos a ponernos de cuenta que yo quisiera modificar, no es que yo lo llevo a 12 o a 14 pulgadas. O lo dejo en 16 o lo dejo en 18. Y si lo dejo en 16 ya tengo el punto de estricta combustión en el límite o prácticamente afuera que sería lo mismo. Por algo, los belgas cuando cortaron el cañón del FAL aclaremos que el FAL es de la fábrica nacional de Herstar de Bélgica y los belgas no son ningunos pelotudos o boludos o imbéciles como ustedes prefieran. Cuando cortaron el cañón del FAL y lo recortaron lo llevaron a 19 pulgadas y no al 21 original, 21.5 original del FAL. ¿Y por qué se piensan que lo llevaron a 19 pulgadas? ¿Por qué no lo habrán llevado a 16 o a 15 o a... No sé. ¿Por qué lo dejaron en 19? Porque se aseguraron que el punto de estricta combustión esté dentro del tubo cañón. ¿Qué es lo que sucede si el punto de estricta combustión está afuera o en el límite? Pérdida catastrófica de precisión, pérdida catastrófica de velocidad inicial, gran rebufo, mucho ruido que es lo que produce casualmente el FAL, que todo el mundo se queja del estruendo que hace y el fogonazo que hace. Y tenemos un gran problema que es reflujo de fuego, exceso de reflujo de fuego en boca del cañón que nos quita vida útil. Yo ya lo expliqué, eso se llama, se estudia, es el efecto flash, es toda una cosa muy complicada de balística interior. Se produce el reinflamado de los gases al entrar en contacto con el oxígeno. Si quema demasiado en el límite, se produce la erosión anticipada de la boca del cañón. También lo he explicado. Por eso, aquellos que son viejos tiradores saben que, por ejemplo, ustedes tenían un fusil de 24 pulgadas, se les desbocaba, iban a un armero, le cortaban una pulgada y volvían a recuperar precisión en el fusil porque lo que más erosiona en los fusiles es la salida de la recámara y la boca, precisamente la boca por el efecto de flash, por el rebufo de fuego. Por eso, la técnica esa era le cortabas una media pulgada a una pulgada y recuperabas la precisión del fusil porque le hacías de vuelta la corona. Bueno, pero son todas cuestiones específicas de balística que evidentemente el señor de la Hacienda 2 no la sabe y a mí lo que me molestó es que me tildó de improvisado. Cuando en realidad yo no soy ningún improvisado, no soy un loco, lo único que estoy haciendo es nada más que les estoy retransmitiendo las experiencias de la FN FAL de Bélgica que es el que inventó el FN Herstal de Bélgica que es la que inventó el fusil FAL el señor Saive puntualmente. Entonces, yo no soy un improvisado, no digo, yo entiendo que a uno le encanta el FAMCA, me parece espectacular. Ahora lo siento a todos, ¿te encanta el FAMCA? El FAMCA te parece una maravilla, ¿te gustaría dormir en un colchón de fusiles FAMCA? Me parece espectacular, lo respeto, me parece buenísimo, yo soy muy feo, me lo he dicho hasta el cansancio y sin embargo, cada tanto alguna chica me da bola. Así que, gustos hay para todo. Ahora, decir que yo soy un improvisado porque digo que el punto de estricta combustión en 16 pulgadas te cae afuera y es como que yo te diga que el agua moja, ¿qué querés que te diga? Como que te diga que la ley de la gravedad existe. No, no es una cuestión y tu argumento es que yo soy un error de principiante. Cuando vos de balística de armas portácticas muchos no sabés, disculpame, pero muchos no sabés porque si tu argumento es que modificando los grains se arregla, ¿modificando los grains de qué? Lo sé, los grains de la ilusión. Seamos serios. Yo nunca te descalificaría porque me gusta tu canal, me gusta tu programa, me parece que es muy serio, la información que tenés siempre es seria y es muy buena, nunca vi que digas pavada, pero no tenés por qué descalificarme a mí. Si yo te estoy diciendo una cuestión que es un problema del diseño y del ente al diseño y bueno, a ver, si yo digo que el Ford Falcon gasta mucho combustible, por más que a vos te guste el Ford Falcon, ¿qué me vas a decir que yo soy un improvisado, un mentiroso? Bueno, sí, gasta mucho combustible, es una realidad, ¿qué podemos hacer? ¿Entendés? Entonces, no hay que ser así, de agarrar y atacar las más vulgares respuestas de compadritos ante la evidencia de la razón, como diría Alejandro Dolina, porque lo que yo te estoy diciendo es una cuestión de la física, el punto de estricta combustión en el 7 de sentido por 51 nato te caen entre los 16 y los 18. Te guste o no te guste, no es que depende de mi gusto, es así. Ahora, el calibre es así, y si vos decís que vos vas a modificarlo modificando un grace, en el 7 de sentido por 51 nato no se puede modificar nada porque es norma nato. Entonces ya sería el 7 de sentido por 51 ahora 202, serían las especificaciones tuyas, pero el 7 de sentido por 51 nato cualquier cartucho fabricado en Alemania, Estados Unidos, Argentina, Brasil o Burundi tiene que cubrir las mismas especificaciones porque el 7 de sentido por 51 nato si no sería 308 Winchester que le podés poner la punta de 180 grimes, de 220 o de 115 o de lo que se te cante y de la forma que se te cante. Pero no en el 7 de sentido por 51 nato que es específica normativa nato. Como el 9 por 19 nato tiene normativa específica. Por ejemplo, un 9 por 19 con punta de 147 grimes con otrunkado no es nato porque la nato tiene que tener 124 ojival blindada. Es así. Entonces, por favor, no faltes el respeto porque yo nunca te faltaría el respeto. Yo te respeto mucho y me da mucha bronca y mucha lástima tener que andar haciendo esto y explicándote con un cañón de fal que vos que no tenés un conocimiento de balística interior de armas portátiles por lo menos no demostrás conocer mucho sobre el tema. Falta ese respeto a cosas que yo jamás te haría. Si le gustó el video denle un like, suscríbanse al canal y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!